Una vuelta, una vuelta, una vuelta Oye nena, ¿quién quieres tomar? Un juguito de piña y papaya Oye nena, ¿quién quieres tomar? Un juguito de piña y papaya Como quieras te lo hay de comprar Un juguito de piña y papaya Como quieras te lo hay de comprar Un juguito de piña y papaya ¡Yeah! ¡Oye nena! ¡Oye nena! ¡Oye nena, ya me voy a pasear! ¡Sale, gracias! Mira, para que no digas que no los atienden Mira Salud Allá Allá, allá, dale Allá Allá Santi, papi, ven Ahorita te doy No, yo no quiero ¡Oye nena, ya me voy a pasear! 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 ¡Oye nena, ya me voy a pasear!